La Secretaría de Salud del Estado informó de 68 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 14 personas más. Hasta el corte de este 29 de marzo se ha registrado un total de 60.123 casos confirmados y un acumulado de 5.168 decesos. Se trata de un grupo de 30 mujeres y 38 hombres cuyo rango de edad es de entre 18 y 86 años. Todos adquirieron la enfermedad de manera local en 14 de los 58 municipios del Estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. La mayoría de las regiones del Estado pues están teniendo incremento de casos, particularmente aquí en la jurisdicción sanitaria número uno, son 46 casos los que se están presentando, 34 en San Luis Potosí, 12 en el municipio de Soledad. También en la zona del altiplano estamos teniendo un incremento de ocho casos, cuatro en Matehuala, dos en Charcas, dos en Venado. También en el resto de los municipios aquí alrededor son seis casos, dos en Santa María del Río, uno en Mezquití, uno en Salinas, dos en Villa de Arriaga. También en la zona media incremento de tres casos, uno en Río Verde, tenemos uno en Cerritos y uno en el municipio de Rayón. Mientras que en la zona de la Huasteca, esta ocasión la parte norte no está presentando casos, no se tiene en la zona de la Huasteca Sur. Estamos teniendo aquí sí un incremento de cinco casos, cuatro en el municipio de Tamazunchale, uno en el municipio de Gilitla. Mientras también en la parte central, en lo que es la jurisdicción sanitaria número siete, pues no estamos teniendo casos esta ocasión. En cuanto a las defunciones, se trata de seis mujeres y ocho hombres de entre 21 y 83 años de edad. Doce de ellos eran residentes de San Luis Potosí, una persona de Matehuala y una más de Ciudad Valles. En resumen, se han investigado a 147 mil 198 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 83 mil 860, mientras que 3 mil 215 personas continúan en proceso de investigación. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.